Hola que tal amigos, los saludos a su amigo Yogi de DJ Yogi Nishaymen y bienvenidos a un video mas El dia de hoy el video es muy interesante Porque les voy a enseñar como es que conecto este audio con su procesador Ya con los cortes y todo Ahora en la mañana andaba este queriendo echar a andar todo el procesador Con sus cortes de un ingeniero que ya le hizo Le había hecho y todo al camarada que le había comprado los medios Y resulta que mi computadora no quería responder No quería responder, le cambié un cable, le cambié otro cable Y no quería jalar Y mi camarada ya tenia los settings en su computadora Le dije sabes que, no anda respondiendo mi computadora Así que le mando un saludo a DJ Paco Dallas Que maneje hasta allá, hasta Mesquita donde vive Y pues agarre y este, lleve mi computadora Y no eran los cables Le bajamos los firmware y todo Y nada y nada y nada Y al ultimo con su computadora la echamos a andar Y ya no le cambiamos a la Windows Y ya mi computadora también ya empezó a funcionar Un saludo a ellos, este no fue fácil Bateamos mucho y pues ya teniendo un audio De este, de esta gama Pues hay que trabajarlo bien, verdad Para que desquite Igual que las 26 Pero los cortes obviamente es una bocina Más chiquita Y los cortes son bien diferentes A estos medios Los bajos igual Pero los medios diferentes Aquí están Ahí está el procesador Y para la gente que me anda preguntando Estos son los cables Esta es la chulada de cables que manejo Para estos Traen sus dos corrientes Su entrada, su señal Bañado en oro Aquí ya me quise Lucir poquito Y pues hice la inversión En estos bañados en oro Y ya tenemos Ya tenemos un par de años con eso Ya tenemos rato con eso Jalarnos Y acá está el del otro lado Este otro lado Trae su corriente Igual Sus señales Ya las tengo marcadas La que es para medios La que es para bajos Y lo vamos a conectar aquí Vengan para que miren De una vez como queda todo Por acá atrás Este es un plug and play De voladín ping pong Este es de los medios Ya están aquí todos linkeados Estos así se pueden hacer Stack para abajo Los volvemos a subir Y ya quedan linkeados Simplemente se mete este Aquí El de los medios Este es para los medios Nomás tengo una corriente aquí Para los medios Y se hace ahí Y ahí queda Macizo Y aquí está la señal De los bajos Esta va a ir aquí así En la salida aquí Ya le manejamos Y ahorita te vamos a agarrar otro cable Que me ha ir linkeado De allí a aquí Quédeme un segundo Aquí está el cable amigos De entrada y salida Este entra a la salida Y este de acá Es Este de aquí es entrada Y de entrada Y los ando poniendo mal Y ando mal Este de aquí así Este de aquí está Equivocado Este de aquí lo vamos a usar Para los bajos Acá va Y esta es la que es entrada Para los bajos Y este es para los bajos Su entrada Ahí quedo ya todo Ahí está De ahí a ahí Bueno ya hicimos La conexión de la corriente En este multicontacto Que no recomendaba Solo así Esto es simplemente Una prueba Donde no le vamos a subir Recio Para que usted mire Que todo funciona Aquí eso Acuérdense siempre El El Siempre la corriente Esta Estos son como de 15 amperes Estos de aquí No funcionan Se va a botar O sea Siempre traten de ponerlo Directamente A un enchufe Ahorita esto Simplemente para hacer prueba Para hacer una prueba O no les recomiendo Que lo pongan así Cuando estén tocando En un evento So ya vamos a poner Estos atrás del procesador Este es para los bajos Bajos Y este es para los medios Y ahí está Ahorita le vamos a mover acá Para que ustedes miren Como Como va a quedar todo Ok Bueno Y ahora ya corrimos Lo que Eran los cables La señal del main Del procesador La entrada Y la salida de aquí Atrás Del main Un solo lado Ya tenemos aquí El controlador listo Con la música Y ahora si les quiero enseñar Acá en el programa De este lado Si se puede Ya está abierto El programa Les vamos a enseñar Les vamos a enseñar De ceros Vamos a salirnos Abrimos el programa Del DSP Nos vamos a File Dos entradas Y seis salidas Al device Que lo encuentra online Lo está buscando Lo está buscando Ya lo encontró Ahora lo prendemos Tengo todos mis canales Muteados Si pueden ver ahí Bueno Ya se desmutea Hay que siempre tener Todos los canales Muteados Por si sale Alguna señal Hay que tenerlos Muteados Ok Ya nos vamos a Settings Y ahorita Ya se están cargando Todos los diferentes Este Files que tenemos De las programaciones Me pasó Aquí están Los que me pasó Paco Este que dice Normal Aquí vas a ver Dice normal Le pones el normal Porque ese No tiene ningún corte Acá dice Más dos decibeles Arriba Menos siete decibeles En los altos So Ya cargamos Ese que dice normal Ya se gusta Ver por la parte Enfrente De aquí Del programa Ahí ya está Cargado Dice normal Ya está cargado El programa Ok Ahora nos vamos acá Nos vamos a Las ganancias Aquí Y aquí ya nos está Saliendo Si se alcanza Este era más Bueno Aquí ya nos están Saliendo las ganancias Del Del main Aquí están Los bajos Más 1.7 Y aquí están Los medios Menos siete Ahora sí Aquí ya tenemos El hard drive El que ya conocen Ustedes Que siempre Andamos trabajando Y aquí ya tenemos Una canción cargada Miren Ahí tenemos Lo que es El puro bajo Ahorita irá Ahí ya están Trabajando los bajos Y tenemos Los medios Muteados Este Si lo quito No se va a oír Porque este de aquí Es de este lado Y ahorita Además tenemos El lado derecho Jalando Dejen Dejen Abajo Para que Oigan Ahorita Le voy A bajar Ahora sí Yo voy A desmutear En medio Ahí está A ver, así Pueden apreciar Y ahora si queremos Ahorita para que me escuchen lo que estoy hablando Ahorita si queremos, aquí están Acá de este lado Ya tengo todo el controlador Trabajando a la mitad A las 12 de mediodía Todos para arriba a las 12 de mediodía Ahorita le voy a poner play a la canción Y voy a subirle poquita más Ganancia a El programa y ustedes van a poder Observar aquí que está bien Bajito todo Ahorita le voy a subirle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!